Líderes musulmanes señalaron que la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel es un sabotaje deliberado a todos los esfuerzos destinados a alcanzar la paz, alimenta el terrorismo y amenaza la tranquilidad y seguridad mundiales. El gobierno de Turquía y líderes musulmanes llamaron al mundo a reconocer a Jerusalén como la capital de Palestina y rechazaron y condenaron la decisión irresponsable, ilegal y unilateral de Estados Unidos. El Congreso de Filipinas aprobó extender hasta diciembre de 2018 la ley marcial en la soleña provincia de Mindanao para combatir a los terroristas del Estado Islámico que operan en la zona. A petición del presidente Rodrigo Duterte, la ley marcial restringe los derechos de los individuos en beneficio de un bien superior para un colectivo y autoriza el uso sin límites de la fuerza del ejército para administrar la justicia y resguardar el orden público. Si fracasa la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, principalmente entre México y Estados Unidos, y si Donald Trump cumple su amenaza de salirse del acuerdo, Estados Unidos y México volverían a ser los vecinos distantes. De hace décadas, alertaron expertos en la materia de Estados Unidos. Además advirtieron que se afectaría la cooperación actual entre ambos países en materia de seguridad, cooperación antidrogas y antiterrorista con México para el bienestar de Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, señaló que su país está dispuesto a negociar con Corea del Norte sin precondiciones. Pero antes, Norcorea debería crear un periodo de calma, sin pruebas nucleares, ni lanzamientos de misiles para empezar a dialogar.